Dixo presenta Moisés Polishuk Dixo is back El arte de explicar con claridad En el trabajo de consultoría, y yo me atrevería a decir que en prácticamente cualquier tipo de trabajo, afirmo que un elemento clave que distingue a los profesionales de los no profesionales es la facilidad con la que se puede explicar algo con claridad. O sea, fácil. Piénsalo, muy probablemente tus maestros favoritos tenían entre muchas otras características el poder explicar los conceptos que te enseñaron de forma clara, precisa y concisa. Es por eso que en esta ocasión quisiera reflexionar sobre las características que definen el cómo explicar algo con claridad. Dentro de las características podemos pensar en un antes, durante y después de explicar. En el antes, sin duda, tenemos que conocer a profundidad de lo que se pretende explicar. Aquí inician los grandes problemas de una explicación. Cuando no se domina profundamente de lo que se piensa hablar, se tiende a hablar de forma vaga y confusa. Para evitar esto, antes de explicar lo que sea, se tiene que partir de conocer los detalles técnicos, los antecedentes y las implicaciones prácticas del concepto que pretendes explicar, o la situación, o lo que fuera. Si no se tiene conocimiento de lo que se quiere explicar, no se puede pasar de la etapa que denomino el antes de una explicación. En el antes de una explicación también debemos considerarlo referente a la forma en la que pretendemos explicar algo. Esto es, la manera en la que vamos a estructurar lo que pensamos explicar. No puedo remarcar suficiente que lo más importante en el cómo estructurar algo debe de ser de forma lógica. Esto es, iniciando con una introducción a lo que se planea o pretende explicar, que sobre todo sea muy clara y en forma consecutiva, deberías de ir desarrollando los diferentes puntos que en conjunto especifican lo que quieres explicar. En la etapa del durante de una explicación, debemos de expresar todo de forma fácil. Esto es, usar lenguaje que no incluya acrónimos, o sea, esas palabras que se conforman por las letras con las que inicia cada palabra que les complementa, como en el caso de hablar de un tema de finanzas, debiendo decir Fondo Monetario Internacional, en vez de decir FMI al estar explicando, por dar un ejemplo, o bien algún tipo de expresión que sólo entiende una minoría. Y peor, que esa expresión esté inclusive en otro idioma. Esto, por ejemplo, podría ser el caso de decir OPEX, que en inglés es Operational Expense, y que en español sería Gasto Operativo. En conclusión, no busques hacerte una persona entre comillas interesante por estar diciendo palabras sofisticadas o complicadas. En el durante, una explicación, también es importante cubrir con explicar todo lo que es el objeto de lo que platicas, seguido de para qué sirve eso, y finalmente hacer un uso de ejemplos y analogías, donde mientras más cotidiano sea la situación o caso que usas, como ejemplo o anécdota o lo que sea, mejor será su entendimiento. Por último, en el durante, puedes hacer uso de material de soporte, tal como gráficos, diagramas o presentaciones que complementen tus ideas. Pero fíjate bien que digo complementen. No se te ocurra escribir en tu material de soporte todo lo que planeas decir en el durante. Eso es espantoso. Eso es aburrido y por consecuencia eso es muy ridículo. Es material de soporte. O sea, imágenes e ideas complementarias y no lo que todo mundo podría leer sin tenerte que oír a ti. Hablando de esta etapa del después de explicar, pues busca hacer un resumen que recapitule los puntos clave explicados a manera de reforzar lo que consideras importante para luego tener un espacio de interactividad y participación con la audiencia en la que puedes hacer preguntas para provocar el abundar en un detalle de lo que comentaste o bien solicitar comentarios a los participantes y en casos más didácticos ofreciendo ejercicios prácticos relacionados con lo que tú explicaste. Gracias a este tipo de iniciativas, puedes medir en vivo si lo que explicaste finalmente se entendió. Y sí, algunos me han dicho, Moisés, pero ¿esto podría hacerse con una sola persona cuando estoy hablando? Y mi respuesta es sí. Sí. Como conclusión, puedo afirmarte que, si consideras estas tres etapas, del antes, durante y después de explicar, podrás no solo asegurarte de que tienes todos los elementos clave para comunicarte con efectividad y claridad, sino que además, las personas que te hayan escuchado te ubicarán como una persona profunda y profesional en los temas que hablas. Soy Moisés Polichuk y agradezco que me hayas escuchado. Hasta la próxima.